Las angustias, las vidas anónimas de cientos de mujeres y hombres que soñaron y que jugaron en aquel momento por lo que hoy son nuestro país, Argentina, Chile y Perú. A 200 años después de los Andes, el general San Martín, sus granaderos anónimos y la patria en armas, nos recuerdan que no hay mayor anhelo que la libertad, la igualdad y la fraternidad y que en este aspecto aún queda mucho por hacer. Nos acompañan en esta mañana la señora coordinadora de gabinete, doctora María de los Ángeles Petit, la señora Leticia Ponsimillo de Cristo, los señores concejales, Julia Sáenz, Sebastián Cuberty, Alberto Amanazzi, Nicolás Mounid, Carolina Miano, Irma Bergario, funcionarios unidos.